Y bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a platicar sobre el grupo Menudo, que fue un fenómeno mundial, usted sabe, y bueno, en la música de los años 70's se convirtió en todo un ícono. Y ahora salen a la luz fuertes declaraciones en donde acusan a su exrepresentante del Menudo original de muchos abusos. Sin embargo, en exclusiva para Sal el Sol, el nuevo Menudo, o la nueva generación, como quien dice MDO, pues habla precisamente sobre esta serie y sobre todas estas acusaciones que ahí se declaran y parece ser que lo defiende. ¡Ay, no! Fuertes han sido las acusaciones que han hecho exintegrantes de Menudo en contra de Edgardo Díaz, quien fuera manager y creador del grupo. Esta vez lo han acusado de maltrato, explotación y una serie de abusos. Ahora son los integrantes de MDO quienes dan su versión, pues también formaron parte de dicha banda y conocen de cerca al famoso empresario. Estamos en el neutro, porque en el caso de nosotros tenemos muy buena relación con Edgardo, con Jiménez y con mucha gente del equipo de trabajo que trabajaron con nosotros. A la misma vez tenemos muy buena relación con muchos integrantes del pasado y la idea es tratar de sí, como que entender que de repente la necesidad en esa voz que están sacando es que quieren contar su parte de la historia. Alexis Grullón salió en defensa de Edgardo y aclaró que aún mantiene contacto con él, pues siguen siendo socios. Yo creo que a Edgardo Díaz nosotros, ya sea por madurez o por la vida, nosotros nos tocó en Edgardo Díaz muy diferente a lo que nosotros se está viendo en las pantallas. Edgardo, no queremos decir, como dice Didi, nosotros estamos entre medio de los integrantes que somos nuestros hermanos y nuestro socio en un negocio que se llama MDO, que es Edgardo Díaz. Entonces, no puedo decir que no estoy integrante o mentir o desmentir o nada, porque eso es la verdad de cada integrante. Yo solo puedo hablar con mi verdad y mi verdad es muy distinta. Y confesó que Edgardo Díaz siempre los cuidó hasta el final. Fue una persona muy mentor, una persona que de verdad, una persona que todavía hoy estamos haciendo negocio con él. Es que hubo una buena relación, a pesar de cualquier diferencia que nosotros tuvimos como negocio. Pero en lo personal, puedo decir que fue una persona que cuidó mucho de cada uno de nosotros y que yo le tengo un respeto muy grande. Abel Talamantes comentó que sí le gustó la serie de menudo, aunque para él tuvo sus detallitos. A mí me gusta personalmente la idea de la serie. Me alegro que se dio. Yo lo único que vi fue que no pusieron los nombres. Cuando entramos nosotros en la agrupación, no tuvieron los titulares correctamente como habían estado ejerciendo en la serie. Luis Roberto Pérez, que fue el coreógrafo nuestro, tampoco le dieron esa importancia. Entonces, hay ciertas cositas, fallas de producción, pero en sí, felicito a todos los chavos que hicieron un buen papel, que ese esfuerzo está ahí. Esto está duro, pero cada quien habla como le va en la feria. Estábamos aquí comentando que a lo largo de la historia de menudo pasaron 39 integrantes. No a todos los trataron mal, no de todos abusaron y no a todos los vestían de mujer. ¿A quién vestían de mujer? Pues se relataron uno de ellos, que al parecer era Ricky Martin. ¿Te acuerdas que cuando contó esa anécdota de la casa en la loma, que entra y abre, vio una escena que le asustó mucho y se fue corriendo? Pues al que vio fue a Ricky Martin. Ahora, y es que es verdad, esta serie es la historia únicamente contada de Edgardo Díaz. Entonces, he visto entrevistas, por ejemplo, de René, que dice, ¿cómo es posible que no tengan nuestros argumentos o nuestro testimonio? Bueno, pues así es la historia. Y, bueno, más adelante ellos dicen que van a hacer su historia. René, Javier, Ricky. Los mitos que existen, no solamente con esta agrupación, lo hemos visto a lo largo de la historia del espectáculo mexicano e internacional, todo lo que ocurre. Y, bueno, qué bueno que se levante la voz por las nuevas generaciones. Al final, lo que ya ocurrió, pues ya ocurrió. No hay forma de desacidro. Si así es verdad, no merecería la pena que lo ensalcen tanto en una serie si ha sido capaz de cometer semejantes tropelías ese tipo. Y como dices, Anita, esta es la versión de los MDO, la última generación ya. Ya lo agarraron cansado. Ya lo agarraron cansado. Seguimos, amiga. Pues sí.